No, análisis ahora después de acabado el partido, vendrán otros análisis, pero con los muchachos como les he dicho, alegres, alegres con ellos a pesar de que perdieron, hoy mostraron otra cara, hoy brindaron fútbol, logramos salir adelante, después como siempre les he dicho, no se desconcentren, hubo una desconcentración, dos desconcentraciones, en este fútbol a este nivel y con ese rival no puedes cometer ese tipo de errores, cometiste dos errores clave, te anotaron y entonces ya ahí viene la desconcentración del grupo, viene el entretiempo, en el segundo tiempo buscamos, por momentos volvimos a agarrar la pelota, a tocar la pelota, que es lo que les dijimos a los muchachos, suéltense, disfruten, en la otra ocasión no nos damos tres pases, en esta lo intentamos, tuvimos, llegamos, le propusimos fútbol, lo que es lógico, estamos ante un gran rival, grandes jugadores y a este nivel no se puede cometer esos errores tan sencillos, a ver, es el plan que tenemos, es la metodología que estamos trabajando, que estamos buscando con esta serie de jugadores jóvenes y a pesar de la presión alta de estar en su cancha, salir jugando, intentar tener la pelota, porque siempre que entregamos la pelota estamos defendiendo, entonces hay que intentarlo, de que vamos a cometer errores, claro que en algún momento determinado se cometen errores, en el segundo tiempo si algunos jugadores bajaron el rendimiento físico, entonces por eso tuvimos que hacer cambios y buscamos otros jugadores frescos en la media cancha y nada, se intentó, se intentó, buscamos, le anotamos, tuvimos en la segunda ocasión varias llegadas y nada, sacar otra experiencia más de esto, sacar lo positivo, trabajar sobre lo negativo para los siguientes partidos. Sí, sabemos a quien, siempre lo he hecho, sabemos a quien nos estamos enfrentando, un equipo mundialista, aquí en su casa son muy fuertes, jugadores top, en sentido general son grandes jugadores todos, nosotros sabemos a quien nos enfrentamos, los muchachos se lo decían, lo intentaron, demostraron, dieron un espectáculo, yo creo que nadie se esperaba que Cuba iba a salir anotando un gol, en ese momento estábamos arriba y nada, como ya le digo, sacar un análisis y sacar lo positivo, los rivales que encontraremos adelante no van a ver la calidad de Honduras, pero bueno, contento en esa parte que se le dio la cara y se trabajó de tú para tú y no hubo temor como la otra vez que vinimos aquí a jugar contra ellos. Yo creo que se desconcentraron, nos fuimos por la emoción del gol, a este nivel no te puedes desconcentrar, una jugada a un parado, una jugada que a este nivel tiene que estar preparado y ya después que te anotan un gol, prácticamente dos o tres minutos después que tú anotaste, ahí viene el problema y después nos andamos a otro. Por suerte llega el entretiempo, reflexionamos y buscamos de nuevo, ya después otro error, ya estábamos con jugadores jóvenes, jugadores que tienen mucho talento, jugadores que confiamos en ellos y nada, contento, contento con toda la actuación de ellos y a pesar de la derrota, contento con el trabajo de todos los muchachos. Sabemos, sabemos el rendimiento que tienen todos, hoy le hicimos otro planteamiento, le buscamos otra manera de tratar de no dejarlo jugar tanto y sabemos que todos los jugadores tienen calidad, todos los jugadores de ellos, inclusive después entran jugadores de cambio que también tienen la misma calidad, es un equipo sólido y sabemos que iba a ser un partido bien difícil. A ver, en sentido general se ha cortado, estamos viendo los resultados que están viendo las islas, que antes las islas se goleaban y demás, ya no se ve así, ya los equipos van siendo un poco más competitivos, sabemos que hay equipos que están en un nivel, hay otros equipos que están en otro, pero sí se han acortado las instancias. Antes, muchos equipos de las islas jugaban con Honduras y Honduras, México y demás y eran goleadas habituales y ya se ven equipos que le hacen frente, le enfrentan, le disputan y le muestran cara también a este tipo de equipos.